Hoy se van a revelar los datos del CPI, es decir, IPC en español, y su pronóstico es de 3.3%. El mes pasado salió de 3% y si sale debajo del pronóstico, debajo de 3.3%, yo espero ver una subida en el mercado. Y en caso de que sea arriba de 3.3%, arriba del pronóstico, yo espero ver una caída de Bitcoin. En este momento está retocando nuestra armadera de 20. Yo esperaría ver una caída. Les voy a explicar en este video exactamente qué es el IPC y qué significa exactamente para el mercado alcista. Voy a mostrarles aquí, tenemos la EMA diaria de 20, estamos retocando la misma. Si el IPC sale arriba de 3.3%, arriba de lo esperado, podría caer Bitcoin hasta este nivel importante de soporte de los 25.000. Y en caso de que sea menor de lo esperado, podríamos seguir subiendo con el mercado hasta romper el nivel de 30.300. 30.300, vemos aquí muchísimo volumen en el perfil de volumen. Si llegáramos a romper ese nivel, el siguiente precio objetivo es de 38.000. Sería nuestro nuevo precio objetivo. Les muestro en este momento. ¿Qué tenemos? 10 de agosto. Hoy se van a regular los datos de inflación a las 8.30 de la mañana, hora de Nueva York. 6.30 de la mañana, hora de la Ciudad de México. 2.30 de la tarde, hora de España. Y 9.30 de la mañana, hora de Río de la Plata. ¿Qué es el CPI? El CPI, bueno, IPC en español, es el índice de precio del consumidor o de consumo en España. Y es el cambio general de la canasta básica de los productos. Es como la Reserva Federal, la FED, que es el Banco Central de los Estados Unidos, mide la inflación. Vamos a ver. Vemos aquí qué tan caros son sus productos, por ejemplo, sus proteínas, si la compraron del año pasado a este año, qué tanto subió. Es realmente la inflación. El IPC, o CPI en inglés, el IPC es la inflación. Entiéndanlo así. Es muy básico. Es la inflación. Simplemente, IPC es la inflación en español. Entonces, ¿qué? Vemos que si el IPC es demasiado alto, vamos a ver qué ha pasado en historia. Llegó, vamos a tener inflación de 6% en los Estados Unidos, el IPC. ¿Y qué va a pasar si tienes una inflación tan alta? Van a empezar a subir las tasas de interés y podrían llevarnos a una recesión. Tan pronto como el IPC empiece a bajar, el objetivo de la Reserva Federal es mantener una inflación en 2%. Vamos a ver una inflación de 2%. Si llegamos a ese punto, la Reserva Federal va a empezar a bajar las tasas de interés. Vemos que las tasas de interés están empezando a subir. Y si llegara a salir inferior a 3% o a 3.3% la Reserva Federal en su siguiente reunión, que va a ser en 41 días, podría cambiar su perspectiva. En este momento, tiene una tasa de interés entre 5.25 y 5.5. Recuerden que 100 puntos bases es un punto porcentual. 86% de las probabilidades es que mantenga la tasa de interés como esté. Y vamos a ver, si sale más alto de lo esperado, sale más alta de 3.3%, ¿qué pasaría? Veríamos que con altísimas probabilidades podrían empezar a pensar que van a subir la tasa de interés. 13% de las personas, de los analistas, creen que van a subir las tasas de interés. Entonces, podrían subir todavía más las tasas de interés. Pero yo no creo que lo hagan. ¿Por qué? Porque vemos que los bancos regionales, los bancos pequeños en Estados Unidos, ya están haciéndose popó en sus pantalones. Están prácticamente quebrando. No pueden manejar tasas de interés tan altas porque nadie les quiere pedir prestado. Nadie quiere pedir prestado porque es demasiado caro de acuerdo al interés. Y simplemente no es eso. Las personas no quieren pedir prestado, pero las compañías tienen muchos problemas para pagar los préstamos que pidieron cuando había tasas de interés más pequeñas. Yo no espero que sigan subiendo las tasas de interés, pero hay que observar esto. En caso de que ellos corten las tasas de interés, que las empiecen a reducir, que si nos vayamos de 525 puntos bases a 500 puntos bases, a solo 5% de tasa de interés, que las reduzcan 0.5%, que no se queden en 5.25, sino que reduzcan a 5% de interés. Entonces, ¿qué podría pasar? Vamos a ver qué ha pasado históricamente. Históricamente, vemos aquí, en 2020, pusieron un corte de 0.5% en las tasas de interés. En los Federal Funds Rates es la tasa de interés en Estados Unidos. Y vemos aquí que 2.5% subió el mercado inmediatamente. Una subida tremenda después de ese anuncio. Pero después de eso, ¿qué pasó? El SP500 cayó un 4%, subió 2.5% y luego una, vendieron y cayó 4%. Simplemente les metieron el puño, ya saben. En caso de que se mantengan con la tasa de interés sin cambios, impresionante, el red de alivio continuaría. Pero, ¿qué pasaría si ellos cortan la tasa de interés? Vamos a ver, ¿qué esperamos? Esperaríamos una caída tremenda en el mercado. Aquí está el histórico del SP500, de las acciones. ¿Qué vemos aquí? Les bajé esta gráfica solo para ustedes. Viene desde el año 2000 y vemos, los puntos rojos son los recortes. Los puntos rojos son los recortes en la tasa de interés. Y los puntos verdes son las subidas. El SP500 y la tasa de interés de la Reserva Federal. Entonces, puntos rojos, recortes, caídas tremendas. Y los puntos verdes son subidas en la tasa de interés. Y empieza a subir el SP500. Hay que observar que los puntos rojos nos marcan caídas. Y siempre que tienen subidas en las tasas de interés, los puntos verdes, el mercado sigue subiendo. Hay que entender eso. En caso de que ellos empiecen a cortar las tasas de interés, veríamos probablemente una caída tremenda en el mercado. Hay que estar atentos con esto, Brattans. ¿Y cuál es la siguiente noticia? Creo que ya no hay más noticia en este momento. Pero tengan muchísimo cuidado. Hay problemas en China con el submercado de las bienes raíces. Vamos a seguirlo muy de cerca también. Síganlo también. Vamos a seguirlo en este canal. Y en la imagen verdaderamente grande, vamos a ver esto. En la imagen verdaderamente grande tenemos esto. Que de acuerdo al canal gaussiano, estamos entrando a un mercado alcista. Estamos de acuerdo al canal gaussiano en un canal alcista de nuevo. Se acaba de poner verde en las velas semanales el canal gaussiano. Pero en función de lo que hemos visto en el pasado, en el canal gaussiano, siempre que el canal gaussiano se pone verde, empieza el mercado alcista. Pero todavía tuvimos un evento Black Swan, una caída tremenda en 2020, asociada al COVID. Y vemos aquí. Llegamos casi al fondo de nuestro mercado bajista. Y vamos a ver aquí. Tenemos una crisis bancaria en los Estados Unidos y una crisis de las hipotecas. Podríamos subir hasta los 40 mil, pero debido a estas crisis, podríamos caer hasta los 19 o 20. Sí, sí es posible. El precio de Bitcoin, el mínimo fue 15 mil. Yo todavía espero que podremos tocar este nivel de 19 o 20. Muy importante la catelación completa del criptomercado completo, porque hay que ver esto. En caso de que queramos romper esta línea blanca, podríamos ver la catelación del criptomercado. Subir hasta 1.5 trillones, 1.5 y 2 ceros, 1.5 billones en español, correcto. Si llegáramos a ese punto, Bitcoin estaría seguro en los 35 mil. También yo les he comentado que esto se está viendo muy... Esperen un segundo, les muestro. Esto está viendo muy bajista para el dólar. Vemos que el dólar está teniendo una divergencia bajista. El RSI va hacia arriba cuando el precio va hacia abajo. Esto es exactamente lo que queremos ver, porque si el dólar cae, Bitcoin está subiendo. Recuerden que tiene un comportamiento contrario. Vamos a ver las velas diarias. Todos los indicadores para Bitcoin nos están indicando en este momento. El Market Cipher B para Bitcoin nos muestra un punto verde que está asociado a su vida. Es indicador alcista. Miren aquí en el pasado, el punto verde, su cableado está... Ay, mi celular, mi teléfono móvil. El punto verde aquí, vemos aquí una subida tremenda en el mercado. Y vemos también aquí el cruce dorado, el cruce de oro. Vemos que la línea verde, acaba de cruzar la roja de abajo hacia arriba en el MACD. Esto es la cruz de oro y es tremendamente alcista. Vemos aquí subidas tremendas con esta cruz de oro. Vamos a ver el RSI también. Tenemos una divergencia alcista en el precio de Bitcoin. Voy a tener que hacer esto la próxima vez en la computadora. Aquí en el móvil, en el celular, es muy complicado. Vemos... ¡Scheise! Su cableado. ¡Scheise! Vemos que el RSI está subiendo. Y el precio está cayendo. Estos tres indicadores nos muestran claramente que vamos a ver una subida en el mercado. Estaríamos rebotando nuestra madera de 20, nuestra harina blanca que se veía. Todo va a depender del IPC, de la inflación en los Estados Unidos. Podría subir o podría bajar de acuerdo al dato de inflación. Podríamos romper 30,300. Mi state dice en este momento, está en menos 158, menos 7%. Ese era el de LDO y el de Arroy. Está en menos 3,200 dólares. Igual, menos 17%. Pero un rebote en el mercado. Pueden reclamar. Mil dólares de bonificación abajo en Bavit. Muchas gracias por eso. Con eso mucho. Beso. Adiós. Bye-bye. Bye-bye.